Notificaciones. Hay varios tipos de notificaciones que podemos enviar a los usuarios. Están las tareas de sistema que nos permiten enviar notificaciones por email. Están las notificaciones de tarea personal que también nos permiten enviar notificaciones por email y las notificaciones de Universal Watcher. No voy a entrar en detalle porque estas son opciones que aprendemos a lo largo del curso. Simplemente como resumen tenemos aquí cuándo se envía a cada uno, quién lo recibe, qué datos se pueden transmitir y si requiere conexión para ver esos datos. Entonces bueno, aquí tenemos todas las opciones y vamos a comentar ahora algunas buenas prácticas a la hora de diseñar emails. El diseño de todos los emails deberían tener la misma imagen corporativa que el resto de los diseños que estemos creando, ya sean documentos, formularios, páginas, etc. El tema es uno de los aspectos más importantes en un email. Entonces si es necesario los deberíamos personalizar. Esta opción es posible incluso automatizarla gracias a que en los emails podemos incluir campos de panel como tema del email. De esta forma no tienen por qué salir los emails siempre con el mismo tema. Luego están las imágenes que utilizamos. Deberían tener una resolución correcta. Nunca deberíamos estirar las imágenes ni utilizar imágenes pixeladas. Por ejemplo, utilizar una imagen de 10 píxeles por 10 píxeles y estirarla para que tenga 100% sería terrible. Una imagen pixelada o de mala calidad nos da la impresión de que hemos recibido un spam o algún timo. Es el típico correo que recibimos a lo mejor en el que nos dice enhorabuena eres el cliente un millón y te ha tocado un nuevo teléfono móvil. Pulsa aquí sobre el enlace para recibir tu premio. Pues en estos tipos de correos normalmente las imágenes no tienen la calidad que suele tener una página profesional o un correo profesional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de las imágenes. Es más efectivo la cantidad especialmente en los correos que la cantidad. No tenemos que enviar emails largos con muchísimo texto y muchísimo menos enviar emails todo el rato. Eso no le gusta a nadie. Nadie quiere que le bombardeen. Entonces es muy importante tener mucho cuidado a la hora de enviar correos en un proceso porque tenemos que darnos cuenta que estos son procesos automatizados que podrían estar enviando muchos correos si es que es un proceso que se ejecuta muchas veces y esto puede ser muy molesto para los usuarios. Cada vez que abres tu correos o recibir un montón de emails de la misma empresa y con unas instrucciones similares o lo que sea es muy molesto. Entonces hay que analizar la forma de enviar o de informar a los usuarios para que solamente se haga esto cuando es estrictamente necesario. Tenemos que vigilar los envíos y asegurarnos de que llegan bien, de que nos están enviando al spam. Entonces aparte de no enviar muchos, que esto es uno de los motivos importantes por los que los servidores de correo automáticamente lo categorizan como spam, es importante hacer pruebas. Y si hacemos pruebas y vemos que está yendo al spam, pues a indagar y ver qué podemos hacer para mejorar nuestro correo y que no caiga siempre en el spam. Tenemos que intentar ofrecer un trato personal en los emails y no usar correos como no me contestes arroba el nombre de tu empresa punto com. Eso es muy molesto y bueno, pues da la impresión de que toma, te suelto esto y ya te apañarás con ello. No te voy a ayudar ni te voy a permitir contestarme ni nada. Eso es una mala experiencia de usuario y normalmente vamos a intentar evitar crear este tipo de correos o poner este tipo de información en los pies de los correos. Es muy conveniente utilizar infografías, es decir, información visual en los correos, de forma que el usuario de un simple vistazo pueda saber lo que hay en ese correo o saber a qué está dirigido o cuáles son las intenciones de ese correo. También es interesante realizar muchas pruebas antes de empezar a enviar emails a todos los usuarios. Entonces cuando implementamos un proceso, si hay una notificación deberíamos hacer pruebas, asegurarnos de que recibimos bien este correo desde nuestro Outlook, desde un Gmail, es decir, desde distintas aplicaciones para que, bueno, si hay que hacer alguna corrección nos demos cuenta nosotros y no el usuario final que es el que va a recibir finalmente el correo y podría llevarse una muy mala imagen. Si recibe un correo mal diseñado. Voy a mostraros algunos ejemplos para diseñar mejor los correos. También, bueno, os mostraré alguna página web con más información o buenas prácticas que podéis encontrar en Internet. Aquí tenemos una página web interesante en el que, bueno, vemos un montón de consejos para crear mejores correos. Por ejemplo, cómo crear los contenidos, cómo utilizar plantillas, cómo diseñar la identidad, qué colores utilizar, qué imágenes utilizar, cómo distribuir la información a lo largo de nuestro correo. Entonces, al igual que tenemos buenas prácticas para formularios o para documentos, también podéis encontrar en Internet muchísima información sobre buenas prácticas a la hora de diseñar vuestros correos. También podremos encontrar muchísimas plantillas. Aquí, bueno, he puesto una página web que tiene muchísimas plantillas. Podemos abrir cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta de aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver el código de la plantilla. Y una vez que tenemos el código, lo pegamos en la plataforma, en la configuración de nuestro email y podemos empezar a utilizar esta plantilla. Aquí os voy a mostrar una plantilla bastante sencilla, simplemente para que veáis que esto se podría hacer fácilmente copiando y pegando la plantilla o incluso diseñarlo desde cero. Voy a mostraros cómo diseñarlo desde cero. Para eso, voy a abrir uno de los procesos que tengo en la plataforma. Y voy a entrar, por ejemplo, aquí a esta tarea personal y vamos a configurarlo para que vaya a un ejecutor que va a ser el autor del mensaje de inicio. Y además aquí vamos a indicar que queremos enviar el correo por email y vamos a empezar a diseñar nuestro email. Entonces, vamos a poner un asunto, podemos poner manual, prueba y aquí vamos a diseñar el cuerpo de nuestro correo. Entonces, pulsaríamos aquí y podríamos incluso pegar el HTML que hemos encontrado en internet. Por ejemplo, aquí tenemos este correo sencillito. Aquí tenemos otro que tiene imágenes. Entonces, ¿qué haríamos? Simplemente aquí seleccionamos todo, le damos aquí a copiar y volvemos a la aplicación, entramos en fuente HTML y pegamos la plantilla. Ya lo tenemos todo configurado. Evidentemente, esto es un correo que lleva enlaces que no me interesan, ¿no? Entonces tendría que modificar los enlaces, sustituir las imágenes o incluso si las imágenes tienen enlaces, pues cambiarlo. Por ejemplo, aquí puedo pulsar doble clic sobre esta imagen, le doy a vínculo y vemos que esto me está llevando a esta web de aquí o a este enlace, ¿no? Pues simplemente lo podría cambiar y ya está. De todas formas, ya hemos visto cómo copiar una plantilla. Voy a borrarlo y voy a crear un correo desde cero. Cuando creo un correo desde cero, usar tablas puede ser bastante interesante. Por ejemplo, voy a usar una tabla con una fila y una columna. Esto simplemente va a ser para añadir una imagen de fondo a mi correo. Entonces voy a poner que tiene una anchura del 100%. No quiero ni espacios, interiores, nada. Bueno, vamos a darle aquí a aceptar y vemos que hemos creado una tabla. Voy a pulsar con el segundo botón del ratón y voy a cambiar en las propiedades de la celda, voy a cambiarle el color. Podríamos elegir un color desde aquí, por ejemplo, este o cualquier otro. Incluso podemos escribirlo, por ejemplo, FA, 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 que es un gris muy clarito. Le doy a aceptar y ahora vemos que el fondo de esta tabla es un gris claro. Bueno, podríamos ampliarlo y dentro podemos incluso añadir otra tabla. Voy a añadir una tabla que va a tener tres filas, una sola columna y va a ocupar unos 600 píxeles. O bueno, 500 está bien, 500 píxeles y la alineación va a ser centrada. No quiero espaciado, o bueno, vamos a poner un espaciado 0, un espacio interior de 10 y un tamaño de borde 0. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla dentro de otra tabla. Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a diseñar el contenido. Aquí quiero poner, por ejemplo, un logotipo y un texto. Aquí quiero poner el cuerpo. Aquí quiero crear un pie. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar a las propiedades de esta celda. Y vamos a cambiar el color. Quiero que sea blanco. Este espacio también quiero que sea blanco. Como podemos ver aquí no hace falta saber HTML ni CSS para diseñar un email. Simplemente con las propias opciones que tiene este editor podemos diseñar nuestro correo. Vale, aquí voy a elegir un gris oscuro. Este, por ejemplo. Y aquí simplemente voy a empezar a añadir los contenidos. Voy a agregar una tabla aquí dentro porque quiero dividir este espacio en dos. Un espacio para el nombre o el título del formulario y otro espacio para el logo. Entonces pulsaré aquí, pondré que solo quiero una fila, dos columnas, ancho, voy a poner 100%, es decir, que se adapte al ancho que tiene la tabla exterior. No quiero ni espaciados ni nada más. Vale, sí está bien. Aquí dentro voy a introducir un texto, por ejemplo, un nombre. Nombre del email o título del email. Y aquí vamos a añadir un logo. Por lo tanto me vengo aquí a la galería de imágenes y vamos a seleccionar un logo. Por ejemplo este. Tenemos el logo. Si queremos cambiar la alineación la cambiamos. Si queremos cambiar el texto pues podemos hacerlo de otro color, por ejemplo. Y si queremos cambiar el tamaño o incluso la fuente. Bueno y aquí pondríamos el cuerpo de nuestro correo, por ejemplo, hola, esto es un email, de ejemplo. Bueno, aquí pondríamos, por ejemplo, atentamente a una quantic o lo que quisiéramos. Aquí claro, el texto lo tenemos que contrastar. Tenemos que hacer que aparezca en un color que sea elegible. Podemos indicar los tamaños. Aquí incluso podemos poner un enlace a la tarea. Entro a fuentes de datos, pulso tarea. Y esto se convertiría en un enlace para acceder a la tarea. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo, pero con esto os hacéis una buena idea de cómo se puede diseñar un correo. Si queremos previsualizarlo, pulsaríamos aquí sobre vista previa y veríamos cómo está quedando. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos creado un poco de diseño en este correo. Ya tiene un aspecto un poco mejor que simplemente utilizar texto plano. Entonces hemos visto cómo copiar plantillas y pegarlas directamente. En el caso de copiar y pegar plantillas, luego tendremos que hacer un trabajo de modificar las imágenes, modificar las URLs, etc. O también podemos utilizar estas mismas herramientas que acabáis de ver para diseñar nuestros propios correos sin utilizar plantillas. Ejercicio 401. Cuarta parte. Cuarta parte. Cuarta parte. Cuarta parte.